Cuarta Aparición Vamos a entrar en la cuarta aparición una vez que ya tuvimos oportunidad de palpar, de revivir las tres anteriores. Esta cuarta aparición se va a dar en el mes de agosto, agosto de 1917. Se aproximaba el día en que los pastorcitos estarían nuevamente con Nuestra Señora, en los días 13, 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, debería ser 13 de agosto. Sin embargo, ¿quién puede explicar esos obstáculos puestos por las manos humanas? A veces con intervención de demonios puede suceder. Pues estamos en esa dependencia de factores externos a todo lo que nosotros queremos. A veces sucede que tenemos un empeño enorme de querer tocar por una vía, que es una vía sobrenatural. A veces inspirados por la gracia, por ángeles, y nos ponemos a camino, y entre tanto, obstáculos. La providencia permite obstáculos. Y es por eso que nosotros debemos rezar para pedir fuerzas en el momento de la tentación, en la hora de las probaciones, porque siempre ellas vienen. ¿Qué sucedió? Fueron secuestrados los niños. Los niños fueron secuestrados. Pasaron tres días bajo la vigilancia de un administrador de Oren, que a todo costo quería arrancar el secreto de los niños. Por eso, los tres no pudieron comparecer a la covadiría en el momento en que se daría la aparición de Nuestra Señora, el día 13. Estaban prácticamente presos. Según el testimonio de varias personas que fueron al lugar, ellos dicen que hubo un trueno, después del mediodía, seguido también de un relámpago, acostumbrado. Y notaron una nubecita muy leve, blanca, que voló unos minutos sobre la encina y después retornando y desapareciendo. Las fisonomías de los que estaban allí en aquel momento brillaban, según cuentan, con los colores del arco iris. Los árboles no parecían tener ni ramas ni hojas, sino flores. El suelo, las personas, las ropas eran de los colores del arco iris. Con todos sus matices... Nuestra Señora ciertamente debió haber ido, pero, infelizmente, no pudo encontrar a los pastorcitos. Vamos a detener nuestra atención a lo que nos cuenta Lucía al respecto de la cuarta aparición, porque no se dio en el día 13, ella se va a dar el día 15. Dice Lucía, andando con las ovejas en la compañía de Francisco y su hermano Juan en un lugar llamado Baliños y sintiendo que alguna cosa de sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora nos podía parecer y, teniendo pena de que Jacinta se quedase sin verla, pedimos a su hermano Juan que la fuese a llamar con toda urgencia. Entretanto, vi con Francisco el reflejo de la luz a la que llamábamos de relámpago y, llegada Jacinta, un instante después, vimos a Nuestra Señora sobre la encina. Dirigimos nuestra palabra a ella diciendo ¿Qué quiere Vuestra Merced? Y Nuestra Señora, con aquella voz extraordinariamente clara, afectuosa y maternal, respondió Quiero que continuéis yendo a la coba de Iría los días 13 y que continuéis rezando el tercio todos los días. En el último mes haré un milagro para que todos crean. Pregunta entonces Lucía a Nuestra Señora ¿Qué quiere Vuestra Merced que se haga con el dinero que el pueblo deja en la coba de Iría? Y Nuestra Señora responde con suavidad Hagan dos andas Uno, llévalo tú con Jacinta más dos niñas vestidas de blanco El otro, que lo lleve Francisco con más tres niños El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y lo que sobre es para una capilla que yo voy a mandar hacer Y Lucía entonces que recibía tantos y tantos pedidos decía a Nuestra Señora quería pedirle la cura de algunos enfermos y Nuestra Señora tal sería si Nuestro Señor nunca dejó de curar a nadie ¿Cómo iría Nuestra Señora a dejar de curar a estos o aquellos? Y ella con aquella voz majestuosa maternal, afectuosa dice Sí Algunos curaré durante el año Ella no cura a todos Si bien que Nuestro Señor nunca dejó de curar a nadie Ella no cura a todos ¿Por qué? Algunos Porque es bueno que algunos continúen enfermos La enfermedad es un bien La enfermedad es un beneficio porque ella nos aproxima de aquella situación en que Nuestro Señor se encontraba en toda Su pasión La enfermedad nos obliga a pensar en la muerte La enfermedad hace que nosotros pidamos más frecuentemente y con más confianza el amaro de Dios la protección de ella misma Nuestra Señora y por eso ella solo cura a algunos porque a estos algunos haría bien curar a otros no Pero después de haber dicho que curaría a algunos durante el año ella toma un aire más triste y acrecienta Rezad y rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores que van muchas almas para el infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas Y Y dichas estas palabras Nuestra Señora se retiró como las veces anteriores en dirección al naciente Durante largos minutos los pastorcitos quedaron en estado de éxtasis se sentían invadidos inundados penetrados por una alegría indecible e insuperable Después de tantos sufrimientos y temblores de estos pobrecitos porque habían pasado mal durante estos días en las manos del administrador y siendo atormentados por preguntas y presiones y sin saber qué les podría acontecer Ellos entonces en este éxtasis cuando fueron capaces de moverse y andar cortaron alguna rama del arbusto sobre el cual Nuestra Señora había rozado su túnica y llevaron para su casa allí pudieron sentir que estaban con un perfume deliciosísimo y magnífico por tanto no era propio de aquellos ramos era algo que Nuestra Señora había dejado eran como decían ellos ramitas donde Nuestra Señora posó sus pies y así terminamos con la cuarta aparición y así terminamos